¡Buenos, buenos, 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 buenos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a miércoles de Interviews. Como saben, tuvimos una semana de parón por lo del computador. Así que espero que ustedes se diviertan, se disfruten de esta entrevista. Ya a Marcela la han visto en este canal, la han visto boxeando, la han visto en algún complot, pues dicen detrás de cámaras. Así que ya, ya la conocen, pero van a seguir conociéndola un poquito más. Así que vámonos directamente con la entrevista de Marcela Carvajal. ¿Cómo te cuentas clases de afro? De afaricano, de afro jazz. Rico, me duele hasta el pelo porque hacía muchos años no hacía descargas étnicas, pero delicioso. Johanna 12 González, hasta que La Plata no se para y tendrá segunda temporada. Lo dudo mucho, pero es muy posible que la vean en teatro. ¿Sacarás nueva colección de tu marca de camiseta? Uy, no, por ahora no, por ahora no. Cerré la página que tenía, cerré la página de ventas porque resultó ser más caro que todo. Y ahora con las redes sociales es más fácil vender a través de redes sociales que con las páginas. Sí, era absurdo. Entonces, nada, por ahora está quieto lo del diseño. Tengo todavía, pero pues tendrían que comunicar con Heidi Farfalla. Ella tiene algunas, pedían muchas por correo internacional y es muy, muy caro. O sea, es más caro que la camiseta. Isabel, que siempre ha estado súper pendiente de mí, pues tiene toda, toda, toda la colección. ¿Serie infantil favorita? Superamigos y los pituf. Superamigos no sé cuáles. Ay. Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar. ¿No se saben quiénes son los superamigos? ¡Nunca lo vi! Los superamigos, estaba super mal, la Mujer Maravilla, Batman. Ah, ok. Y la Liga de la Justicia, y no los viejitos tampoco. Yo la conocí como la Liga de la Justicia. ¿Serie favorita? Hay muchas, pero se llamaba Morphe, Morphe Brown, Morphe y Friends. ¿Y si pudieras ser como algún personaje de alguna serie? ¿De qué serie y qué personajes serías? Me encanta Doctor House. Trabajaría con el Doctor House. Ah, pero no serías Doctor House, sino alguno de los... Ah, no, pues sí. Sería una Doctor House interesante. La Doctor House. Qué chévere. ¿Cuál ha sido el premio más significativo para ti? Tal vez en mi primer India Catalina por Diástole y Sístole, que fue un premio por cine y que no pude llegar a recibir. Y además que no tengo porque lo recibe el productor y... ¿Personaje que hayas interpretado que más te ha marcado? Pues Alejandra Maldonado. Sin duda la gente es más, la gente me dice Alejandra. Ahora con La Nocturna la gente ya me dice La Profe. Dice, ahí está La Profe, La Profe. Siento que ese es un personaje como que cambió el referente de Alejandra Maldonado. He sido muchas ángelas. Con nada, muchas hasta el principio. Creo que hay una cosa en los libretos donde los personajes femeninos tienen que ir con algo y al respecto. La última pregunta antes del reto. ¿Género musical favorito y canción favorita? Si me tocara escoger porque me encanta la música, sería el rock. Es muy rockerita. ¿Y la canción favorita? Cualquiera de Queen. Cualquiera de Queen. Bohinian Rhapsody es una canción que no cansa. O sea que tiene tantas cosas, me parece una obra de arte. Yo pensé que era la salsa. Yo pensaba que era la salsa. Me gusta mucho la salsa, pero de cerrar los ojos e irme con el rock. Antes del reto te quería felicitar porque este año cumples 25 años de carrera artística. Sí, muy mucho allá. Quería aprovechar este momento, este espacio para felicitarte, para decirte que en serio te admiro mucho. Que no me pierdo la nocturna con mi mamá. Me parece muy, muy bien. Ya, todas de plata en esto. Ya puedes ir, 25 años. Nos vamos con el reto. Cuatro y la quinta es por si hay en par. Ah, ¿entre las dos vamos a jugar? Entre las dos. Ah, ok. La que adivine. Primera. Y vamos con la primera. Caled Morales. Ahí sí me ganan siempre. ¿Por qué sonar un tita? ¿Di na na ni na? ¿Di ta ta ti ti tu ti ta ta ri? Entonces vamos a ir a ganar. Uy. Ay, siempre acaban bien el nombre. Le hicieron novela y todo, o sea. ¿Sí? ¿A Joy? Sí, es de Joy. Sí, es de uno. ¿Es Angie? ¿No es Angie? Eh, Hotel California. Sí. The Eagles. Sí. Dos, uno. Dos, uno. Eso es Don Omar. Pobre diabla. No. Dile, dile, dile. Dile, dile de Don Omar. ¿Mati? I will survive. Ya. I will survive. Y esa es Flora que viene. Vamos a... Ah, bueno, también es que me encanta el disco. Deja un poquito de Will's Alpac para que Marcela cante. Todo tiene la pista. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Adiós! 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 Bueno, Marcela, muchísimas gracias por ser parte de mi canal. Aquí está tu regalo. Tus chocolates. Espero los disfruten. Muchas gracias. Y en serio, muchísimas gracias por ser parte de este canal. Bueno, ya espero que ustedes se hayan disfrutado esta entrevista, que se hayan disfrutado otra vez el regreso al canal después de lo del computador. Y nada, ya sabemos que no paramos, que así nos pasen cosas. Voy a seguir recibiendo contenido lo más rápido que pueda y con la frecuencia que pueda. Ya esperemos que después de lo del computador no pase nada más. Y ya saben, próximo miércoles, nueva entrevista. Y saben que toda esta semana va a estar dándole prepárense para el trinco de esta semana, que es el día de mañana. Nos vemos mañana. Sean muy, 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 muy felices. Y recuerden que con el Deportivo del Arte podemos salir adelante. ¡Chau, barrios, chau, chau! ¡Gracias!